Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Operaciones de Emergencias para conversar con ustedes sobre un aviso muy importante. En esta ocasión estamos acompañados del sector eléctrico, de las compañías de generación. Bien, le decía que estamos acompañados del sector eléctrico, así también como de la Oficina Nacional de Meteorología. De inmediato le voy a pasar al ingeniero Christopher para dar el parte meteorológico y luego pasamos con el mayor general Juan Manuel Méndez García. Sí, buenas a todos. Actualmente la tormenta tropical Franklin se encuentra sobre el territorio dominicano. La misma ha disminuido los vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y actualmente 65 kilómetros por hora. Su velocidad de traslación ha aumentado a 20 kilómetros por hora. A pesar de que ésta ha disminuido la fuerza de sus vientos, las precipitaciones continúan en la misma intensidad y la misma cuantía de ellas, esperándose incluso por encima de los 300 y quizás hasta 400 milímetros. Tenemos registros actualmente en Barahona de que se han medido precipitaciones de 240 milímetros de lluvia en lo que va de este día. También esperamos que a medida éste vaya avanzando, deje más precipitaciones en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez y Samana. Y el resto del país también recibirá estas precipitaciones a medida que éste vaya trasladándose sobre la República Dominicana. Éste ya saldría en horas de la noche si continúa su velocidad de traslación por Puerto Plata. En las mismas provincias también se esperan intensas precipitaciones. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Cristóbal de la Oficina Nacional de Metrología, el Centro de Operaciones de Emergencias ratifica el nivel de alerta roja para Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Bauruco, Elías Piña, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Alta Gracia, La Vega, Monseñor Noel, Atomayor, El Ceibo, Samaná, en Amarilla, Dajabón, Montecristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez, Santiago y Valverde. Hay que recordarle a la población que estamos siendo empatados por un ciclón tropical. Rápagas de viento, marejada y precipitaciones fuertes son los efectos asociados a una tormenta. Por lo menos uno o dos de esos efectos vamos a sentir en gran parte del territorio nacional, sino en toda la geografía. Quiero pasar a señalarle como datos preliminares, tenemos 542 viviendas afectadas, viviendas parcialmente afectadas, dos personas movilizadas a áreas seguras, una 317 personas. Sector eléctrico, ramales, circuitos afectados 71, circuitos afectados 26, usuarios afectados 406.549, usuarios afectados por acueductos 1.318.853. Hay que hacer énfasis en el tema de los circuitos eléctricos. Cuando ocurren este tipo de precipitaciones y sobre todo ráfagas de viento, muchos de estos circuitos hay que sacarlos por un tema de evitar situaciones que lamentar y de averías. Otros, naturalmente, salen fuera de servicio por la misma avería que provocan las lluvias y las ráfagas de viento. Entonces, cualquier pregunta que tengan ustedes, estamos aquí para servir. Tenemos 14 albergues oficiales abiertos en estos momentos. Preguntas, usa el micrófono, por favor. Buenos días, general, y a todos los presentes. Rosalina Lora, de Noticias S.I.N. Quisiéramos, por favor, que nos confirmaran la información de que una persona falleció producto de la tormenta. Bueno, es que estamos ahora mismo siendo impactados por la tormenta. Vamos a esperar, porque estamos en pleno desarrollo. Quise hacerle este paréntesis para que ustedes mantengan alertando a la población de que esto no ha pasado. Apenas estamos iniciando. Entonces, más tarde, veremos la información y la validamos con el INACIP. Para el representante de EDESUR, saber cuáles son esos circuitos que están ya afuera, producto de las lluvias, cuáles pudieran sacar también y qué cantidad exacta de personas tenemos sin energía eléctrica en el país. En ese sentido, José Alberto Acosa, de RC Noticias, ¿cuál es la situación actual de Punta Catalina? EDESUR. Buenos días. Actualmente, de EDESUR, fue la pregunta directa. Contamos un total de 18 circuitos fuera, 24 ramales, y lo que impacta es 152.621 clientes. Estos están dentro de los que contabilizó el general en su comunicado, que lo dio de manera global con las demás distribuidoras. De parte de EDESUR no se tiene... Los circuitos que están fuera es mediante el paso de la tormenta, que se declara algún tipo de avería, como acaba de sustentar el general. Esto es por manera de protección, tanto a la población como a los elementos que componen estos circuitos. Hasta donde tengo entendido, aunque no es directamente dentro de mi jurisdicción, por la central Punta Catalina se mantiene en operación en estado normal. General, un equipo de RNN se percató del colapso de una pared en Guajimía. ¿Tuvo algún resultado dañino para alguien? ¿Qué ha ocurrido allí? Micrófono. Yo le digo lo que está ocurriendo ahora mismo. Prácticamente en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, el distrito, son muchos los daños. Hay que esperar que las distintas instituciones puedan hacer la evaluación de daños. Y estamos siendo impactados por el evento todavía. No os desesperéis. Las informaciones van a fluir. Lo que pasa es que estamos siendo impactados por el evento. Quise hacer este paréntesis para que ustedes se mantenga informando a la población de que el evento está impactando en este momento. Lo que tenemos que permanecer es en casa. Y, naturalmente, las instituciones que tienen que ver con el tema de las evacuaciones, desde hace tres días, se instruyó. Una. O sea, o sea, el micrófono, por favor. Es que lo acabo de señalar ahora mismo porque esa pregunta me la hizo la jovencita de S&N. Usted no está. Usted llegó ahora. Entonces, le decía que hay que esperar las informaciones porque, si lo dice Méndez, es oficial. Si lo dice cualquier otra persona, puede ser rumor o puede ser cualquier otro tipo de información. Si lo dice Méndez, es porque el INACIME certificó de que a esa persona le cayó una pared encima o porque esa persona murió ahogada. Pero, puede haber ocurrido otra situación y simularse eso que usted está señalando. Entonces, hay que esperar que el organismo técnico-científico informe de lo sucedido. Entonces, nosotros poder informar. Porque, valga la audiencia, somos el vocero oficial del gobierno. Entonces, todo lo que yo diga se supone que debe ser validado. Y hasta que no me lo validen, no se lo puedo comunicar a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? No es que lo estoy negando. Simplemente, debo esperar que el organismo técnico-científico, pues, me confirme esa información. ¿Alguna otra pregunta? Una última inquietud con el representante de Desur. ¿No ha habido daños, entonces, a las redes eléctricas? ¿Todos esos circuitos sacados son de manera preventiva? Como lo acabamos de sostener, estamos en medio del evento. Los circuitos actúan de manera automática, ya sea por sus propias protecciones, hasta que no se determine cuál es la causa real por la cual está afuera. No le podemos decir el daño per se que tiene el circuito. Méndez, el presidente de la República... José Morel. Morel. Sí. Méndez, el presidente de la República, hemos visto que durante estos fenómenos y eventos se ha mantenido muy de cerca y quisiéramos saber... Está en Palacio en este momento. Antes de yo venir acá, conversamos. Yo le he ido enterando de todo lo que está sucediendo. Y mantiene, naturalmente, todo el gobierno, pues, dándole seguimiento a esto y, además de darle seguimiento, darle soporte a la población, que es lo más importante. Pero hay que esperar que el evento deje de impactar para que se sienta, entonces, la asistencia social, la mano amiguita y solidaria del gobierno del presidente Abinader, que lo dispuso desde que nos reunimos ayer, antes de ayer. ¿Pudiera personarse aquí al COE, como lo ha hecho en otras ocasiones, o desplazarse a alguna zona afectada? Bueno, habría que esperar, porque yo no se lo aconsejaría. Tiene que esperar que pase el evento y que él no esté en peligro tampoco. No lo vamos a permitir. Mientras tanto, yo estoy acá. Bien. Pues, muchísimas gracias a los representantes de la Generación Distribución Hidroeléctrica del sector eléctrico, así como la Oficina Nacional de Metrología, y a ustedes también los comunicadores. Mende, mende, no podemos dejar las presas. Las presas, mende. Es importante lo que les estoy señalando. Estamos ahora mismo siendo impactados por el evento. De esos circuitos que están saliendo fuera del servicio, son de manera preventiva algunos y otros por daño que han sufrido. Para que no vayan a pensar que se está haciendo también cualquier tipo de sabotaje o maldad a la población. Es simplemente que sepan que ante un evento como este, por protección, salen algunos circuitos y otros sufren daño cuando cae un poste del tendido, cuando cae un árbol. Eso es normal. Para que tengan eso pendiente y se lo puedan comunicar a la población. Si usted en su casa, en estos momentos tiene energía, y de repente se le va 809-773-4447 en mi celular, yo lo voy a mantener informado. Bien, pues ahora sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.